Noticias a tiempo punto de Esa posición a todos Aquí hay gente que ha venido hasta el Puerto Plata Como a Pablo Plácido Nuestro compañero Claudio Marte Que también es de Santiago Está máximo de no de la capital El compañero Boris De San Francisco de Macorís Agradecerle también a nuestro compañero Blanco Peralta Que está aquí con nosotros Y que viene desde Santiago Rodríguez No solamente suena lejos Es que es lejos, verdad Blanco A Fernando y a todo el equipo De Pro Amor Y a nuestro querido director ejecutivo Emilio Galván Que está haciendo una labor Inmesurable Inigualable Y la verdad que tiene en alto El nombre de los productores del país Economía del Cibao Está en riesgo por Tereca Parlamento Centroamericano Está acompañando a los productores En su demanda De revisión Las 14 provincias del Cibao Se encuentran bajo un gran amenazo De empobrecimiento De cumplirse De no cumplirse Con lo estipulado por el Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos Lo que conllevaría a la desaparición De la producción de cultivos Como el arroz De pollos Y la carne de cerdo Que son vitales Para esta región La confederación nacional De productores agropecuarios Con FENAL Reunida en la sede De la asociación De pequeños productores avícolas De Moaca y Iseas Medio A Pro Amor Informó E informa en este momento Que la base de la economía Ha estado girando Sobre los sectores agropecuarios Como son La producción de pollo De huevo De cerdo De arroz Y de ganado Los cuales estarían gravemente Afectados por el de El Cibao produce El 70% del arroz Que se produce en el país El 90% De la producción del huevo Y del cerdo Y más del 60% De la producción A vínculo nacional Por lo que es De gran importancia Preservar Estos sectores Gracias a la producción Agropecuaria Los niveles de promesa De la provincia del Cibao Se encuentran Por debajo De los índices De promesa Del resto De las provincias Del país La provincia De Montecristi Valverde Duarte Sánchez Ramírez Monseñor No Moel María Trinidad Sánchez Y La Vega Concentran La mayor parte De la producción De arroz Del país Y también El procesamiento A través De decenas De factorías Que procesan De la pros Por otro lado Las provincias De España Santiago Hermanas Mirabal Y La Vega Concentran La mayor producción Agrícola y porcina Del país Del país Generando decenas De miles De empleos Los productores De pollo Cerdo Huevo Y arroz Del Cibao Desaparecerían Que implementarse El DR Casta Debido A la competencia Deslegal Producto De los subsidios Que ofrece El gobierno Estadounidense La economía Sibaeña Es una economía Fundamentalmente Basada En la producción Agropecuaria Y la fuente Fundamental De los ingresos De las provincias Del Cibao Proviene De este sector El sector Agropecuario Emplea Aproximadamente El 50% De la población Económicamente Activa Pea Del Cibao Siendo el valle Del Cibao La zona agropecuaria Y economía Más importante Del país Es por tales razones Que el Parlamento Centroamericano Ha seleccionado Esta zona Para realizar Un encuentro Centroamericano De productores Agropecuarios Para discutir La revisión Del DEIRE Casta El cual Se realizará En la ciudad De San Francisco De Macorís Provincia Duarte La cual Es una importante Ciudad Productora De arroz Cacao Cerdo Y ganadería De leche Y canes Entre otros Y la primera Semana De septiembre Próximo Los productores Cibaeños Y los diputados Dominicanos Del Parlamento Centroamericano Desarrollarán Una amplia Agenda De visitas Y reuniones A los fines De garantizar La necesaria Revisión Del tratado De libre Comercio De Estados Unidos No podemos Dejar pasar Este momento Para recordarle Al país Que desde aquí Desde la sede De Pro Amor La semana Pasada Nuestro presidente Elevó una voz De clamor Al gobierno Para que las importaciones Masivas De carne De sed Y de pollo Fueran controladas Que se Procediera A revisar El tratado De libre Comercio Que en este momento Según Está estipulado Es que se debe De hacer Pero que se aplique Las reglas Fitosanitarias Para las importaciones De la carne De cerdo De pollo Y de reto Noticias A tiempo Punto De Oigan Eso es Una situación Desastrosa Y aprovecho Este medio Para reiterar Que no es posible Que los supermercados Nacionales De este país Se esté vendiendo Leche Que están hidratando Leche en polvo En procesadoras Aquí Como leche fresca Y que tengan que ir A los supermercados Sin el debido Registro sanitario Entonces eso es Preocupante Para nosotros El negocio De la leche Está preocupante Y por eso Nosotros Le agradecemos A los diputados Del Palacén En este viaje Histórico Que tuvimos Una comisión Encabezada Por nuestros Máximos líderes Erick Ribeiro Presidente De la Confederación Nacional De Productores Agropecuario Covenagro Y un sinnúmero De productores Fuimos A reunirnos Con los diputados Del Palacén A recomendación De Estados Unidos Y Desde ese entonces Nosotros nos hemos Empoderado Nuestro tema Y realmente Nosotros queremos Expresar Nuestra solidaridad Y decir Que no solamente Actuamos Como diputados Del Parlamento Centroamericano En beneficio De los productores De la República Dominicana Sino que hemos Hermanado Hemos sensibilizado A los diferentes Productores Lo que no estamos Estamos llevando A la conciencia Clara De que se tiene Que producir Una revisión Profunda Para que Se puedan Se puedan Se puedan traducir En beneficio De los productores Y también Con ello No solamente Estaríamos actuando Como estamos convencidos En favor De la producción Nacional Sino que estaríamos Actuando En beneficio De los consumidores Dominicanos Y de Centroamérica La información Básica Para la que Fuimos Reunidos Aquí Y es La realización En el mes De septiembre De una reunión Regional Con los productores Centroamérica Y de República Dominicana En la ciudad De San Francisco De Macorís El Parlamento Centroamericano Por definición Es una instancia De propuesta Y análisis Para los Ciudadanos De los países Que representamos Y ante una necesidad Ante un problema Como el que enfrentan Los productores Nacionales Del área Procuraduría No podíamos Mantenernos Indiferentes A esas Inquietudes Por lo que Nosotros Decidimos Hacer nuestra La lucha Del sector De los pecuarios Nacionales Y reiteramos Que acompañaremos A este sector En cada una De las actividades Que tiendan A sensibilizar A los productores De la región Para que sea Revisado Por el Estado Dominicano El tratado De libre comercio Muchísimas gracias